¿Os gusta mi taza calabaza? En realidad no tiene líquido porque acabo de comer y todavía voy a esperar un poco a beberme el café pero me encanta porque en realidad por aquí la puedo usar todo el año y por aquí en Halloween Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis este calor infernal de otoño? Estoy harta Intento no quejarme mucho pero Dios mío, que pare ya Hoy os traigo el book tag Otoño Literario que vi en el canal de Yaita y que ella vio a su vez en el canal de Lira Ekfrástica espero haberlo dicho bien El book tag es original de ella y pues a raíz del vídeo de Yaita yo he descubierto este canal que me parece una fantasía o sea, si os gusta el otoño tenéis que ver este canal porque madre mía maravilla todo Bueno, os dejaré sus canales en la cajita de información y empezamos con el tag Libro cozy para leer en un día lluvioso ojalá, ojalá estuviese lloviendo todo el día y leer cosas cozies yo tengo un libro que leí, recuerdo perfectamente el día de Navidad sé que no pega pero era un día que hacía mucho frío estaba así nublado y tal y entonces yo me leí este libro con la mantita así y fue super cozy, super a gustito y creo que es una lectura muy bonita para leer un día lluvioso os hablo de Cat Wings de Ursula Kallegin son cuentos de gatos que tienen alas vale, o sea gatos voladores vale, o sea en serio, es una fantasía y bueno, pues son historias de estos gatos de cómo viven de las cosas que aprenden de verdad, es una cosa cuquísima mirad por favor el gato con alas es que me lo como me encanta es precioso este lo reeditaron hace poco no sé si fue 2019, 2020, algo así así que os lo recomiendo mucho porque es una lectura muy cozy libro Dark Academia es verdad que yo no he leído mucho Dark Academia creo que he visto más pelis que leer libros pero bueno, tengo unos cuantos pendientes a ver si me pongo un poco en ese tema y uno que leí hace relativamente poco o sea, a primeros del año pasado creo que fue 2022 leí un libro que me parece perfecto para esta época del año que os va a ambientar totalmente y que me encanta es Piranesi de Susana Clark tengo pendiente el otro libro de la autora Jonathan Strange y el señor Norrell que no sé si lo podréis ver a ver si se ve tiene que estar por ahí creo que no se llega a ver creo que está por ahí pero no se llega a ver bueno, conseguí la edición esa chula de tapadura de segunda mano pero es que ese es un tocho yo entiendo o sea, leyendo la autora entiendo por qué escribe un libro cada 10 años ¿vale? pero merece mucho la pena leer todo lo que escriba así que pues este súper súper recomendado ¿con qué personaje te irías? ¿a tomar un café? pues la verdad es que me iría con muchos personajes este último año como que he conocido personajes geniales y es algo que antes no me había parado a pensar mucho ¿no? en mis personajes favoritos salvo los cuatro típicos que tenía me centraba más en las historias pero este año es verdad que estoy apuntando más sobre esto y me ha resultado difícil pero creo que tomar un café con la protagonista de Noches en el Circo que es Sophie Febres si no lo digo mal sería increíble porque esta mujer te cuenta cada historia o sea yo comencé esta novela y es el personaje de ella contándole a un periodista sus movidas de la infancia de la adolescencia de las aventuras que ha vivido entonces creo que sería una persona con la que tomaría un café y además yo me tomaría el café bien a gustito mientras ella me cuenta sus historias y nos llevaríamos bien yo creo así que la elijo a ella tres personajes con los que investigarías un crimen Dark Academia aquí lo he tenido bastante claro la verdad vamos a ver tienes que formar un equipo que cada persona tenga sus cualidades y que pues sumen a la hora de encontrar pistas aclarar el crimen y demás entonces por una parte elijo a Long Chau que es la detective protagonista de historias de Chuya de Alie de Bodar la elegiría ella porque creo que ella tiene un punto muy Sherlock Holmes o sea muy de esa investigadora más de pensar de ir hilando y demás entonces eso es importante la parte de la inteligencia después elegiría a Bruna Husky de Lágrimas La lluvia de Rosa Montero porque Bruna también es una detective pero es una detective que ya pasa más a la acción entonces pues tenemos la parte mental la parte física cuando se tenga que enfrentar algún problema tiraremos de Bruna y por último elijo a Delirio de Sadman porque creo que tiene una mente tan fuera de lo común que seguramente ella vería patrones pistas donde el resto de los que formamos parte de esta investigación no lo veríamos entonces creo que sería la típica que iría diciendo comentarios que no sirven de nada pero uno de ellos seguro que nos daría la pista definitiva para resolver el crimen así que ese es mi equipo ¿qué os parece? ¿velas favoritas para leer en otoño? a ver mis velas favoritísimas son las de Anki Candel que creo que ya las he enseñado en alguna parte que desgraciadamente se me ha acabado o sea todas las que tenía ya volaron os digo una cosa yo suelo comprar los tarros medianos o grandes de las Anki Candel cuando veo alguna oferta lo que pasa que es que son muy caras ¿vale? y ese bote de cristal me está sirviendo un montón para meter frutos secos sobre todo y para utilizar así para alguna cosilla así que tiene un doble uso la vela al final pero bueno quiero enseñaros un par de velas un poco más caras y también os voy a hablar de un par de velas que yo uso mucho que son low cost porque creo que es importante a veces pues las típicas velas que encontramos en supers y tal hay muchas que por mucho que te digan tal no huelen luego las enciendes y no huele una mierda y pues yo he ido probando muchas a lo largo de mi vida y he ido viendo las que sí y las que no y por si sois como yo yo soy la típica persona que enciende velas hasta en verano vale en verano busco olores de verano pero yo sigo usando velas y yo soy de las que pone una vela diaria entonces a mí no me sale a cuenta comprarme las Yankee Candles o sea me arruinaría entonces bueno os voy a enseñar dos que me flipa el olor y el tipo de olor que me gusta para que veáis yo soy muy me gustan los olores la verdad potentes y me gustan los olores dulces y amaderados yo creo ese sería mi mi mood de olores bueno este lo compré a una tienda artesana que ya no hace velas Elena que tenía canal de booktube también la marca se llamaba forestale y esta vela es san main y es de canela y galletas de calabaza mira esto huele que me comería la vela vale o sea amo la canela y amo la calabaza o sea banking space latte vale increíble y esta pues la me la compré en 2021 y pues solo he echado esto no porque no me guste sino porque no quiero que se le acabe entonces la encendo en plan el día de halloween o por ahí lo voy encendiendo y es como ya pero la he encendido varias bastantes veces o sea es una vela que cunde y después esta que es de nuez esta es artesana y donde la compré es que no no os puedo decir porque no venden no venden en instagram no venden entonces es un poco difícil pero bueno para que vean para deciros los olores que me gustan vale esta es de nuez esta no la he encendido todavía pero es que huele increíble y bueno os voy a decir las velas que yo más utilizo esta de aquí la encontré en Druni y creo que la venden en algún sitio más es de la marca Vela Vela Aromas vale no sé si lo veis esta marca por ejemplo para verano yo compro una que es de sandía que huele que te mueres y esta es de canela o sea yo soy muy fan de la vela de canela y esta es una cosa increíble huele mucho o sea es de estas que a lo mejor la encuentras en un súper y de esto no va a oler pero huele huele y después las que huelen mucho mucho de verdad que yo creo que es precio olor son las que más merecen la pena la verdad las de Mercadona la chai que también es rollo canela la chai huele increíble pero es que han sacado una nueva que yo me las compro de estas de té o sea esta la he comprado porque ya tenía de las otras de té y por también por tener una así pero yo suelo usar de las de té porque eso me pongo una al día entonces así como que lo calculo mejor vale han sacado unas nuevas de Toffee vale o sea o sea no os puedo describir esto como huele huele a palomitas huele a palomitas vale es Toffee con caramelo salado huele a increíble increíble o sea increíble ya paro porque me tiraría un día haciendo vídeos de velas si tenéis algún así de este estilo a mí me molan estos olores avellana castaña estos olores otoñales avellana castaña canela que más Toffee caramelo café olores así esos me encantan y luego los tipos de maderas amaderados así también me gustan mucho pero eso yo soy súper fan de la canela y la vainilla también me gusta mucho pero soy más de canela bueno eso que si sabéis alguna marca así baratita que tenga olores que merezcan la pena o sea que quede la fragancia pues me podéis decir vale yo todo lo que descubra os lo digo también seguimos cómic más otoñal creo que uno de los cómics más otoñales más atmosféricos que yo he leído ha sido Ocultos de Laura Pérez vale o sea esto de verdad a ver os voy a enseñar alguna viñeta para que veáis esto es una maravilla una cosa espectacular de preciosa de que te entras ahí en mira 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 lo veis lo veis la bonitez de esto si es que no sé deciros la bonitez de esto es una cosa preciosa este cómic es una maravilla ocultos leedlo libro otoñal más divertido pues como siempre me pasa tengo que decir que no suelo leer cosas divertidas tengo que intentar acabar con mi maldición no al final acabo leyendo cosas bastante contundentes entonces me cuesta bastante porque por ejemplo yo puedo o sea a mi me divierte leer algunos libros de terror pero claro es que es un divertimento como muy personal pero bueno os voy a decir que uno de los libros con los que mejor me lo pasé por toda la crítica al capitalismo a los trabajos de mierda y que me lo pasé genial leyéndolo fue Horror Store de Grady Hendrix ese libro fue brutal a pesar de de las escenas más terroríficas de la acción y todo toda esa esa crítica ahí iba a decir velada pero no esa crítica ahí del empresario del ¿sabes? todo eso o sea había como muchos zascas y momentos muy chulos la verdad así que esa es mi respuesta publicación otoñal a la que tengas más ganas tengo dos que vamos esas dos en cuanto salgan que son a finales de octubre me las voy a comprar así dámelas para mí os estoy hablando de la bahía del espejo de Katrina Ward por supuesto o sea felicidad que por fin o sea hace nada he leído Sandial y ahora sacan otra o sea genial y el último de Grady Hendrix que es cómo vender una casa encantada o sea sé que ese libro espero que no sea como Final Girl que me decepciono un poco y tenía todos los elementos para que fuese mi novela espero que con este acierte porque le tengo muchas ganas esas dos son mi prioridad Hedge Witch favorita Hedge es como por lo que dijo ya es algo como la bruja que está apartada como la outsider de las brujas y hay un trío hay una en concreto pero que tiene se ve su familia que me parece yo tengo a ver yo tengo es que claro si no hago spoiler vale pero bueno yo tengo una teoría de que representan estos personajes pero bueno ahí lo dejo si lo habéis leído lo podemos comentar os hablo de Letty de su madre y de su abuela los personajes que salen en el océano al final del camino de Nel Gaiman vale o sea en general las brujas de Nel Gaiman son maravillosas pero es que estas tres o sea me calientan el corazón cada vez que pienso en ellas fueron un lugar feliz la verdad yo creo que fueron lo mejor de esta novela y las quiero mucho así que las elijo a ellas libro no ficción otoñal pues bueno os voy a enseñar una cosa que estoy súper contenta mis amigas por mi cumpleaños me regalaron el oficial cookbook de las chicas Gilmore vale y aunque está en inglés porque pues no la han traducido al español pero da igual o sea mira son las tostadas que se hacen para desayunar me muero me muero bueno pues hola hola o sea que o sea hay algo más otoñal que esto yo digo que no o sea que hay más otoñal que esto no hay más otoñal que esto a ver quiero a ver si sale una foto en la que salgan ellas en casa viendo la tele comiendo guarradas o sea otoño puro es esto vale mola mucho porque cuando te salen las recetas de recetas o sea de comida que sale en la serie y te ponen el momento capítulo diálogos de los personajes es muy guay y por último playlist otoñal favorita pues la verdad es que no he escuchado muchas playlists otoñales o sea soy más de pues pienso en bandas sonoras otoñales en música por ejemplo yo por ejemplo para leer pero es que esta me la pongo todo el año pero siento que es muy otoñal es la espérate que no me acuerdo del nombre la nocturna 9 número 2 creo que se dice así no lo sé siempre me pierdo esa de Chopin sé que es muy típica pero es que a mí esa canción o sea esa no sé cómo se dice no es porque no es una canción porque es una hora me encanta después bandas sonoras el bosque el bosque yo escucho el bosque y otoño cosas así y bueno no tengo una lista en específico pero creo que sí que se ha moldado bastante en mi Spotify hice una lista que se llamaba inspiración y el otro día escuchándola me di cuenta que es bastante otoñal entonces seguramente no sé si cuando esté subiendo este vídeo pero si no lo comparto por aquí os lo comparto por Instagram pues habré añadido alguna canción más y a lo mejor la cambio el título o pongo inspiración otoñal para no cambiarlo de inspiración o algo así ya está ya os digo que yo para mí otoñal es escuchar bandas sonoras que también me resulten otoñales por ejemplo prácticamente magia o sea banda sonora es súper otoñal cosas así bueno hasta aquí el vídeo me encantaría estar haciendo este vídeo con jersey y con frío pero por lo que veis no hace mucho calor y nada odio este mundo odio el calentamiento global y odio a los ricos y hasta aquí mi vídeo gracias un abrazo adiós un abrazo y un abrazo y un abrazo